Yo estoy cansada de ver que cada persona que quiere buscar sonido, que quiere hacerse famoso, que quiere buscar seguidores, viene a mencionarme a mí. Hay una campaña en mi contra que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién es que está detrás de eso. Lo primero, lo primero que iniciaron la semana pasada a decir que yo estaba en Miami y que yo estaba con un hombre casado y que yo tuve un problema, un altercado con una mujer y que mi hija y que no sé qué. Señores, ustedes de verdad me ven a mi flow de eso. De que yo estar peleando por hombres o de yo tener altercado. Yo mi vida, en mi vida yo he tenido problemas con ninguna mujer. Yo ni siquiera con quien hubiera tenido que tener problemas de verdad, no lo he tenido. Nunca he tenido un altercado con nadie. Nunca he tenido problema con nadie. Dije que a mí que me sacaron de un apartamento que no sé qué, siendo totalmente falso. Si algo de eso hubiese sido verdad. Ustedes saben que hace rato tuviera yo en todos los lados, en todos los lados me graban, hay cámaras de seguridad, hay lo que sea, ya hoy en día nada más con el deseo de verme jodida y con el deseo que tienen de hacerme daño, hace rato yo tuviera en todos lados. Tuviera yo en todos lados. O sea, ese no es el ejemplo que le estoy dando a mi hija. Yo fui con mi hija, no, fuimos por siete días y nos quedamos catorce.